Amigos, ahorita estamos aquí ¿Qué? Estamos aquí en Cuano Pocket Ahorita pues estamos aquí con toda la banda Suscríbanse a mi canal Vamos ahorita a empezar a jugar Vamos a hacer Aquí está Luka Maccabi Ahí está el pájaro loco ¿Dónde está la carna marada? Y ahí está el líder loco Y el que está atrás de la cámara es Cabo23, está ya no ha creado su canal Pero próximamente va a estar en el otro Y va a ser retos chidos Vamos a jugar Pocket Y con la tarjeta, si no lo muestro ya ¿Quién? ¿La cañita? ¿Vamos a jugar? Pocket 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 Y pues Vean ¡Vamos! Este consiste ahorita en lo que quede en el último El último que pierda Debe Debe comer calo de chile cubano Y está Un poquito ya Pues Pues ahorita Ya vamos a comenzar Ahorita estamos esperando a mi amigo Aquí está este Pues ya vamos a empezar ¿No? Esa es tu gorra wey Ya vamos a empezar Es de Carlos Voy por la mía Tengo dos así ¿Sí? Sí Vamos por la primera ronda Ahí ya tengo mis cartas ¡Muy por la mía! Mañana Pues vamos a empezar Empezamos con el video Sobre Ya vamos a empezar Con el video Sobre Ya vamos a empezar El pájaro loco Voy a barajer La baraja Mi y Mario Eso ni en Las Vegas Lo encuentras amigos Clase de barajada ¿Velo? ¿Velo? ¿Todo un experto en casinos Cuando nos vayamos a Las Vegas Lo voy a llevar conmigo Esto ni en el mundo Lo pueden hacer Vean Todo profesional Dice Profecional Ya, ya, ya Para aquí ya Ahí está ya lo bajario Dice Barajío Ya lo barají Amigos El juego consiste en Vamos a jugar El juego de burro No sé si lo conoces Cuando Cuando vale A mi tarjeta Te lo voy a mover El juego consiste en En tres cartas cada quien Y en medio Va a ir una carta Este juego Yo lo juego Y lo llamo burro No sé si aquí En todas las partes del mundo Así lo conocen Pues Comenzamos Izquierda o derecha Que empiece Yo comienzo Yo comienzo Yo comienzo Vamos a empezar Estamos Pues come No, no, como Vamos a sacar ¿Qué tal? Hay que El primero ¿Vieron? Que chile Que chile aquí Va El líder Loco Vamos líder Ya está mi nombre Sabemos que no tienes Porque acá Debo dos cartas Un corazón Ven camarada Nadie lo puede ver El AS Esto es mayor que todo Si le puedo un rombo Víjalo Que salió LAS Bastos Quiero un rombo Ándala Un rombo Te dije Un coro Quieres mía Ándale Quiero el rombo Yo Ándale tú Aquí Yo quiero comer chile cubano Me gusta Esta era buena Ya lo quede Ya ganó El mundo Sánchez Pacheco El mundo El Mucan 23 El Mucan El Mucan 23 El Mucan El Mucan El Mucan Ándale Este no es Mira Otro jugado Vean cómo se gana Amigos Les muestro No tengo otra carta Y salgo El primero Y el que se salga En este rato Pues ya nos quedamos nosotros Tres Pues vamos a ¿A quién le da la mano? El Nolo Me dice otro sacó tres ¿No? 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 Ya se? ¿No? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cuál número me quedan? Amigos No se lo digan a nadie Vamos a ganar este reto Porque no come chile Ya para la siguiente Vamos a hablar para que come chile Juega la que salga en este No se lo digan a nadie No se lo digan a nadie Creamos nuestro canal Vamos a ver videos de puro fútbol Juega la que pasa mal Es este Si te mones triste Destruiremos a una vieja Como le dices 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 El padre loco Pues ellos acaban de crear su canal Es la combinación de ambos nombres No No tengo nada No Que suerte Es la combinación de ambos nombres Amigos Suscríbanse a mi canal Nada más nos falta 19 Para el especial de 100 suscriptores Apóyanos Apóyanos Y así va a ser el primer reto Que pierda el mundo Y va a comer Va a tener un poco de chile cubano Y ese ratito se enchiló Y va a llorar Acá no hay que no pierda Pero Ya aprendiamos algo Muy bien No Estos tres Estos tres Yo les enseñé Ayer apenas Ayer Me lo debo comer Porque no tengo Ni una Todo Comer ¿Vamos? Allá No puede ser Ganó el mundo Esquira Va a ser un buen mundo Me están poniendo difícil Ahí está El chile te va a poner en todo tu mamá. ¿Tienes mascotos? Yo he ganado, ¿no? Me gusta. Estaré igual, güey. Sí, sí, sí. No lo veo. Tenle like a este video para que vean el rostro del mundo. Con el rostro de cuáles son los guerreros. Para tomar un poco de chile cubano. Aquí está muy bien. Oh, no. El líder loco. Vamos. Una batalla campal. Sí, ganando el líder. Eso es para que la muerte seguimos con la batalla campal entre estos dos guerreros. El líder loco no vale cuenta uno. Y... El último que tiene el líder loco. Y ha ganado. No, bócalo, bócalo, bócalo. No, ya, pero... Hay ganado de ver este... Chile cubano. Chile cubano. En su mano un poco para... Vamos a empezar a recibir carta. A ver, tu mano. No, yo loco. De tu mano. De tu mano. De tu mano. Vean cómo lo mismo de chile cubano. Aguanta, 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 aguanta. Chile tirándolo. Mamá le voy a quitar las papitas, güey. Tira, 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 tira. Ya, 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 ya. Mire. Ahí está. Ni modo, perdí. El primer reto... ¿Reto? 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 Me pongo nervioso. Tomatelo, tomatelo. Todo, 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 todo. Vean cara como quiere llorar. No, pica. Pica chido, güey. ¿Pica mucho? Sí. Bueno, amigo, pues eso sería todo. Bye, man.